Paro de taxistas en Medellín. Disparan con arma traumática al equipo de El Tiempo. Mientras realizaba labores de reportería cubriendo el paro de taxistas este miércoles 9 de agosto en Medellín, el fotoperiodista de El Tiempo Medellín, Javier Nieto Álvarez, y el conductor del vehículo en el que se movilizaba fueron atacados por taxistas. Según el afectado, los taxistas, al percatarse que estaban siendo grabados y fotografiados, identificaron el carro de placa blanca en el que estaban y luego de un rato les dispararon con un arma traumática en uno de los vidrios. El hecho ocurrió en la avenida Las Palmas, uno de los puntos de concentración de los taxistas, en donde también se registró el ataque a vehículos tipo taxi que no hicieron parte del paro, pinchándoles las llantas y quebrándoles los vidrios. Si quiere conocer más sobre el despliegue de esta noticia, visite eltiempo.com. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube de El Tiempo. Suscríbase. Gracias. 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 Gracias.